El delegado de Nuevas Tecnologías, Félix Sabio, ha dado todos los detalles acerca del plan de actuación de mejora de la red Wi-Fi e Internet en edificios públicos 2019, que facilitará y mejorará el acceso de los ciudadanos a los servicios de Internet en el municipio de forma gratuita, permitiendo a su vez que los estudiantes que usen las instalaciones de biblioteca y casa de la juventud lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. La forma de conectar los dispositivos a estas redes será a través de un portal de validación y registro de forma sencilla y cómoda. Este nuevo servicio aporta las más novedosas tecnologías y funciones Wi-Fi. En la Biblioteca Municipal Rafael Pablos se ha actualizado y mejorado el servicio de Wi-Fi público gratuito para el acceso con las mejores condiciones y las máximas garantías, ofreciendo este servicio en sus tres plantas y salón de actos, al igual que en la Casa de la Juventud, donde ya también se ha mejorado el servicio, estando disponible en todas las salas de la misma. En los próximos días se actuará en otros espacios en los que se implantará el servicio de Internet Wi-Fi como los siguientes. Polideportivo Municipal, donde se va a dar cobertura tanto a pabellones, pistas deportivas y zona de piscina, pistas deportivas del Picacho y pistas deportivas de la Quinta de la Paz, donde se dará cobertura a zonas de oficinas, clubes, zonas comunes y grada. Una iniciativa que no excluye que el Ayuntamiento seguirá optando a las futuras subvenciones públicas que se ofrezcan desde Europa y permitan extender las zonas de Internet Wi-Fi a otras zonas de la ciudad. Sabio ha resaltado que con la implantación del Wi-Fi público se quiere facilitar el acceso a Internet en aquellos lugares que reciben gran número de visitas, tanto saluqueños como de turistas, buscando también potenciar la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana de la ciudadanía, democratizando el acceso a la misma. Y todo, lógicamente, cumpliendo con los requisitos legales y de seguridad.